En este video graficaremos la función de registro dada en la calculadora gráfica T84, así como también daremos el dominio, el rango y la ecuación de la asíntota vertical. Observe cómo tenemos la base de registro 3 aquí y, por lo tanto, tendremos que usar el cambio de fórmula base que se muestra a continuación. ¿En qué lugar de la calculadora usaremos un registro común o un registro natural? Para este ejemplo, usemos el registro común. Entonces si es igual a dos veces log base 3 de la cantidad X más 1 menos 3. Es igual a dos veces el registro común de X más 1. Dividido por el registro común de 3. Y luego tenemos menos 3. También podríamos escribir estos dos en el numerador. Y ahora, antes de ir a la calculadora, busquemos el dominio, el rango y la asíntota vertical. Recuerde para la función de registro básica en este formulario, X tiene que ser mayor que 0. Pero en nuestro caso porque tenemos una base de registro 3 de X más 1, X más 1 debe ser mayor que 0. Entonces, si resolvemos esta desigualdad, podemos determinar el dominio. Si restamos 1 en ambos lados, tenemos que X es mayor que menos 1, que es el dominio de la función de registro dada. Usando notación de intervalo, este es el intervalo abierto desde menos 1 hasta el infinito. Si establecemos X más 1 igual a 0, podemos determinar la ecuación de la asíntota vertical. Resolviendo para X, nuevamente restamos 1 en ambos lados dándonos X igual a menos 1, que es la ecuación de la asíntota vertical. Al mirar nuestras notas sobre la función de registro básica, el rango o la salida son todos números reales. Entonces, si la salida de esta función es que todos los números reales se multiplican por 2 y restan 3, no cambiará el rango. El rango sigue siendo el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo. Verificaremos esto gráficamente en un momento. Y ahora yendo a la calculadora, para ingresar la función presionamos Y es igual, y luego ingresamos 2 lo comunes de X más 1, paréntesis cerrado. Dividido por el registro común 3 y luego tenemos menos 3. Ingrese, para asegurarnos de que tenemos la ventana estándar, presiones OOM 6. Y ahora tenemos un gráfico decente de la función. Observe cómo esto verifica que X es igual a menos 1 es una asíntota vertical. El dominio es el intervalo abierto de menos 1 a infinito. Y debido a que el gráfico sube y baja sin agujeros ni roturas, el rango es el intervalo abierto desde infinito negativo hasta infinito positivo. Y ahora para graficar la función en nuestro plano de coordenadas, definimos algunos puntos convenientes si es posible. Haremos esto usando la tabla de valores. Presionemos la segunda ventana para el conjunto de la mesa. En este momento la mesa comienza a las 3, porque el dominio es X mayor que menos 1. Comencemos la tabla en menos 1, Enter. Hagamos que el cambio en la tabla sea 5, que es, y las variables independientes y dependientes en automático, cuáles son así que ahora presionamos el segundo gráfico para ir a la tabla, y ahora queremos encontrar puntos convenientes que podamos usar para representar gráficamente la función. Por ejemplo aquí tenemos Aquí tenemos Y no hay otros puntos convenientes aquí Excepto pero mirando nuestro plano de coordenadas solo sale a 7 y, por lo tanto, determinemos el valor aproximado de la función cuando X es 6. Entonces, si nos desplazamos hasta 6, observe como el valor de la función o el valor Y es aproximadamente 0.54. Entonces, usemos el punto, Y 2, negative 1 y 6, 0.54 para graficar la función. En realidad, antes de trazar estos puntos, esbocemos la asíntota vertical de X igual a menos 1, que es esta línea vertical aquí. Entonces, tenemos que está aquí, que está aquí, y que es aproximadamente aquí. Entonces, sabemos que el gráfico pasa por estos tres puntos, y se acerca a la asíntota vertical y, por lo tanto, el gráfico se parece a esto. Espero que hayas encontrado esto útil.